Reinvéntate a ti mismo. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. La oportunidad de vivir en un estado permanente de reinvención y cambiar al mismo tiempo que el cambio ocurre. Un espacio para el potencial humano, acción, alto rendimiento holístico, ultraproductividad, estilo de vida experimental, actitud imparable, mentalidad disruptiva, entrenamiento y autodisciplina como estilo de vida, estoicismo moderno, marketing de impacto, liderazgo conectado y lo que venga. Podría decir que he tenido varias vidas en una y sin embargo no he perdido el deseo de seguir aprendiendo. De hecho, cuando decidí iniciar el camino del autoconocimiento es cuando más fascinante se ha vuelto esta aventura. Esta es una cita que encontré cuando empecé a investigar sobre nuestra próxima invitada, inminente invitada que está aquí conmigo ahora mismo y que me llamó la atención. Y esa invitada que tenemos hoy en el podcast, en Disrupt Everything Podcast Series, es Elena Barquilla. Elena. Hola, Iris. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Qué bueno, qué bueno que estés con nosotros. Esta oportunidad de estar aquí y compartir este tiempo. Gracias. Soy Isra García y la invitada de hoy, como he dicho, es Elena Barquilla. ¿Quién es Elena Barquilla? En unos minutos, en los de unos minutos, en unos segundos sabrás quién es. Estamos en Disrupt Everything Podcast Series, un espacio diseñado para decodificar el potencial innato que hay en cada uno de nosotros. Podemos diseccionar, además, a disruptores mundiales y personas que montan alborotos, personas que cambian las cosas, que provocan cambio dentro, que provoca cambio fuera. Y personas que han adquirido sabiduría a través de la experiencia y que la comparten con este mundo a través de sus diferentes dones, artes, especialidades. Siempre es un espacio para la reinvención, un espacio para ese estado permanente de reinvención, es un espacio para la disrupción, que significa una ruptura brusca en el sistema, en la forma convencional en la que hemos hecho siempre las cosas. Es un lugar para conocer a map makers, dibujantes de mapa, agentes del cambio, gente que cambia las cosas, gente que ha decidido no ir a contracorriente, sino aprovecharse del fluir de la vida para poder crear valor, utilidad y para poder servir al mundo de diferentes maneras. Esto es lo que me fascina de poder estar aquí, grabando podcasts, aunque van a ser ya los últimos hasta dentro de un tiempo, cuando vuelva. Ahora voy a tomarme un sabático, como sabéis la mayoría de los que escucháis este podcast, llamado La Gran Victoria, un sabático indefinido, donde desconecto de vida pública, vida privada, familia, amigos, absolutamente todo el mundo. Excepto, bueno, incluyéndome a mí, voy a ver si hago como el maestro Dogan, que decía, estudiate a ti mismo para conocerte a ti mismo, para quitarte a ti mismo de en medio, para olvidarte de ti mismo. Y entonces decía, ser iluminado por cualquier ser y cualquier cosa y encontrar paz y liberación en cuerpo, mente y espíritu. Hoy tenemos a Elena Barquilla y en unos segundos, después de esta intro, te cuento quién es y vamos con las preguntas y a aprender de esta gran maestra. Nosotros somos el camino. Estás escuchando Disrupt Everything Podcast Series con Isla García. ¿Quién es Elena Barquilla? Bueno, Elena Barquilla es especialista en movimiento consciente. Ha sido la primera española formada como profesora de cinco ritmos, finalizando esta formación en Estados Unidos cerca del 2008. Licenciada en Antropología, también ha investigado prácticas de sanación en Sudamérica, como ahora contaré, y trabajando con varios grupos de prácticas chamánicas. Ha sido o se ha formado en terapia gestalt y también terapias corporales como Shiatsu o masaje californiano. Es profesora de yoga integral y monitora de mindfulness, el método mindfulness basado en la tradición budista. Y además estudia y practica meditación zen, conocido para algunos de vosotros, para otros no, zazen. También se ha formado en bioenergética integrativa y como fruto de su experimentación con la práctica de los cinco ritmos y con el mindfulness, ha creado un programa que se llama Meditación, que combina la meditación en movimiento y en quietud. También investigó, como decía, en el ámbito del chamanismo, primero en Inglaterra, experimentando diferentes prácticas chamánicas y luego en Sudamérica con diferentes grupos de chamanes, muchas veces también conocidos como abuelitos, abuelitas, o curanderos, o maestros. Elena, además, además, además de todo esto, fue la primera española reconocida como top model internacional, desfilando para instituciones como Dior, Prada o Yves Saint-Logan. Esto es Elena Barquilla, como podemos describirla, como la describiría, que la tengo enfrente de mí, diría que es un ser humano que está despierto, que está aquí, despierto, delante de nosotros. Tengo una cita que también rescaté, que dice, mi profesión es el resultado de la suma de mis valores, de aquello en lo que creo, de mis experiencias y errores, de mis pasiones y dones, y de lo que mi corazón desea compartir con los demás. Creo, para mí, que esta frase también hace una buena guinda del pastel, top of the cherry of the cake, como digo yo siempre, en mi inglés rústico y roto, de lo que podemos contar sobre Elena Barquilla, porque el resto no lo va a contar ella. Así que, Elena, de nuevo, y ahora sí, como más formalmente entrando ya a la entrevista y a las preguntas, gracias por hacer el tiempo y por habernos podido reunir aquí en Madrid para conversar sobre todo lo que has aprendido de la vida. Pues muchísimas gracias, como te he dicho, por invitarme aquí a poder, bueno, pues compartir, ¿no?, las experiencias y esto, el aprendizaje que uno tiene, y así, pues compartiendo unos y otros, crecemos, crece la sabiduría compartida. Y el impacto a los demás también. Totalmente. Es una, toda una vida dedicada a generar este impacto positivo. En mi caso, bueno, no, fue a partir de, digamos, los 28, sí, alrededor de los 27, 28 años, porque antes, bueno, me dediqué en la moda, que, digamos, que no tenía tan claro, como diría, este principio o este deseo de contribuir, digamos, de una manera, o sea, de contribuir al mundo de una manera positiva, ¿no? Porque era muy joven. Lo hacía en mis relaciones habituales, obviamente, en mi entorno. Pero, bueno, pues, a ver, hubo, de niña tuve una inquietud, tenía inquietud de, o sea, que la gente cuando me preguntaba, ¿tú qué es lo que quieres ser de mayor? Yo era un poco rarita y decía, quiero ser parapsicóloga, porque ya me interesaban todo este tipo de temas. Y misionera, seglar. O sea, que había ahí un deseo de ofrecer, pues, qué sé yo, mi experiencia, mi vida, mi tiempo, mi energía, también para el beneficio de los demás. Entonces, bueno, pues eso se fue luego canalizando a través de esto que hago ahora, que es, bueno, el movimiento consciente, porque siempre ha sido una capacidad que he tenido de manifestarme, de llegar a los otros, de despertar también esto en los demás. Y Elena, si tuvieras que, antes de ir al movimiento consciente, si tuvieras que colocar los hitos más trascendentales de tu vida en una línea del tiempo y mencionarlos y explicarnos qué es lo que extraíste de esos momentos, qué momentos fueron los trascendentales en tu vida, o los que más destacas y qué es lo que te has llevado de ellos. ¡Uf! Preguntas. Entramos en materia. Entramos en materia. Vale, pues para mí, una de las experiencias más impactantes y transformadoras que tuve fue un viaje que hice a Machu Picchu, porque siempre me había atraído muchísimo Machu Picchu, y en un momento en el que tuve una crisis de vida importante, justo estaba ahí, bueno, no sé, era modelo en esa época, y justo venía hablando de esta experiencia en el taxi. Me encontré en un viaje que hice a una isla de estas, bueno, una isla del Caribe, me encontré con un señor que había trabajado para un gobierno importante, o sea, de una potencia mundial, había tenido un cargo político importante, estaba en un momento de crisis, y este señor me empezó a narrar cómo funcionaba todo el sistema político-económico, y aquello para mí fue zasca. O sea, aquello fue, o sea, una disrupt everything. O sea, aquello me hizo añicos. O sea, internamente dije, o sea, yo sabía, más o menos intuía que la cosa no era como yo pensaba, pero aquello, el recibir toda esta información durante cuatro horas, porque él estaba con necesidad de expresarlo, y de hecho quería escribir un libro, pero luego ni le pregunté el nombre ni porque me dejó, o sea, impactada. Luego he mirado, pero no lo he ubicado a este señor. El caso es que todo lo que él me fue narrando, luego, bueno, no todo, pero muchas de las cosas que me fue contando en aquel momento, he visto que sí, que eran ciertas. Entonces, pues, la ruptura de esa visión, ¿no?, que a los veintitantos años, que tienes un poco como... No sé si idealiza, porque yo ya empezaba a ver las cosas también, la luz y la sombra, ¿no? Pero aquello fue tremendo. Entonces dije, entré como en una crisis absoluta a raíz de esa experiencia, y dije, ¿qué hago?, me voy a Machu Picchu, que siempre había sido un lugar que me había atraído desde niño, no sé. Y llegué allí, tuve una experiencia, yo iba buscando... De hecho, me encontré con un brujo, que luego me enteré que era un brujo, subiendo la montaña, y me pregunté, ¿tú para qué has venido aquí? Y le dije, porque estoy buscando respuestas. Digo, pues, a ver si hay... Como yo intuyo, desde chica, intuía que había como una realidad más allá, ¿no?, de lo palpable, una realidad... Sí. Alternativa... No alternativa, pero sí que confluya, aunque no la podamos ver, ¿no?, con la del presente. O sea, con la visible. Y entonces, pues, tuve una experiencia allí, que fue muy reveladora, porque... Algo se manifestó, algo se manifestó, que no sabría explicar qué era, pero a mí me introdujo en un estado de conciencia muy expandida, y entonces... Estaba justamente haciendo una ceremonia con este brujo, y él me dijo, ahí ya lo tienes. Yo no había ni consumido nada, estaba perfectamente... sabéis, aquí y ahora, en sintonía con la naturaleza, pero aquello a mí me... fue una apertura muy grande, y dije, a partir de este momento, yo cambio de rumbo. Cambio. O sea, fueron dos circunstancias que se dieron en cuestión de dos meses, el uno y el otro. Entonces, ahí tomé la decisión de que ya me salía de la moda, y que quería seguir este camino. Quería seguir este camino. Entonces, bueno, este camino que me ha ido dando vueltas y círculos por muchos lugares y momentos de aprendizajes, transformaciones, y bueno, pues... ¿Qué otros... ¿Destacarías algún otro momento impactante o transformador en los años siguientes? Bueno, conocer a mi maestra, a Gabriel Roth. Sí, aquello fue transformador, absolutamente. Conocer a un ser que era tan... ¿Cómo te diría? Que bailaba entre los mundos. Nunca mejor dicho. Porque se le enseñaba el baile desde este lugar, ¿no? Y... Una persona tan presente y al mismo tiempo tan... tan abierta a... Bueno, a la dimensión espiritual, ¿no? Es... ¿Cómo bailaba entre los dos mundos? A mí me... Me fascinó. Tengo la curiosidad de todo lo que te contó ese hombre, ¿qué es lo que más te impactó? O de ese mensaje, ¿qué es lo que te... ¿Qué te dejó tan en shock del mensaje que te contó este político? Bueno, pues básicamente la falta de empatía de... de los líderes en aquel momento. Y... Pues aquello sí que me... Y me dijo que no te quepa duda. De que... Bueno, pues... Por... por intereses les da igual. O sea... lo que puedan generar, ¿no? Entonces aquello me impactó muchísimo. Aparte de otras cosas, pero aquello fue para mí como... ¡Oh! Y... Y de Gabriel, ¿qué es lo que es... que es lo que más... que has aprendido de ella o que te... que te ayudó y que te hizo... también, pues... querer hacer la formación de cinco ritmos... Bueno, yo he conocido los cinco ritmos antes de conocerla. O sea, yo me enamoré de los cinco ritmos antes de... Ajá. Hablando de esto... Otra experiencia muy importante fue en un viaje que hice a México... que también era... en ese momento todavía trabajaba de modelo. O sea, pues muchas veces la gente piensa ahí, tú de modelo que ibas a las fiestas... Y yo no... Alguna sí que iba, pero... Me iba a la jungla por ahí. No, me siempre he querido conocer mundo y la naturaleza. Siempre he tenido una atracción muy grande hacia la naturaleza. O sea, a sentirla, a conocer diferentes lugares. Y bueno, también por el mundo tan estresante o el ritmo tan estresante en el que andaba en la moda mientras estuve trabajando en la moda, pues hacía estas escapadas. Lo que pasa es que ahí en México, bueno, también me encontré con otro brujo. No sé, tengo unos encuentros así en mi vida como que me marcan, me abren caminos. Pero allí, fíjate, allí nada más llegar fue a una zona, a una playa de Oaxaca que se llama Cipolite. Ahora está aquello, me han dicho que muy, muy desarrollado, pero cuando estuve en una playa prácticamente no había edificaciones. Y la experiencia que tuve fue de... O sea, llegué y dije yo voy a meditar. Hacer contemplación, contemplación del mar, estar sentado durante todo el día contemplando, respirando el presente y ahí empecé a entrar en un estado como de... Sí, un estado de trance expandido que, bueno, ya me fue llevando a conocer a gente, pues a este brujo mexicano, a otra persona que también se dedicaba a español, se dedicaba también a grupos de chamanismo, me hicieron un ritual de enterramiento en la playa, bajo la luna. Bueno, también alguien vino como amenazándome con un cuchillo y en ese momento yo estaba como... salí del cuerpo, lo vi, le acogí y aquello fue como que terminamos siendo como hermanos. Fue una experiencia y además me llegaba información, tuve una inform... como información de lo que estaba pasándole a mi familia que estaban... bueno, una gran celebración y... bueno, toda esta información yo decía ¿y todo esto que me está pasando esto qué es? Claro, ¿por qué? como adentrarse en una dimensión para mí, o sea, mágica, mágica, lo fascinante de la interrelación, o sea, de las sincronicidades y de la profundidad y de la belleza, de las experiencias. Y bueno, empecé a investigar, empecé a investigar y... y bueno, me dijeron que esto, pues que era como esta comunión con la naturaleza y esos estados expandidos que tenían que ver con el chamanismo, ¿no? Entonces dije, vale, pues yo quiero investigar sobre chamanismo y entonces ahí pues me introduje en el chamanismo en... en un grupo en... en Inglaterra The Eagle's Wing se llamaba y... y justo el que llevaba estos grupos, un ser hermosísimo, Leo Rutherford, pues él había trabajado con Gabriel Roth también, entonces, bueno, me recomendaron y me dijimos, Elena, ¿tú qué bailas? ¿qué bailas así? cuando ponían tambores y dices, que tú te mueves naturalmente, desde chica yo bailaba, desde niña, o sea, desde que recuerdo, mi padre a DJ. Sí, se vi. Entonces, siempre crecí con ritmo, música y pues me puse a bailar desde chica, entonces, esta forma de expresión para mí siempre ha estado ahí y me ha me ha hecho mucho bien, entonces, pues ahí me dijeron prueba los cinco ritmos y nada más entrar dije, esto es, este es el camino que he buscado, camino espiritual a través del baile, del movimiento, ¿no? consciente, pero no solamente baile, ahí también mucho, se abarca mucho la práctica de los cinco ritmos, meditación en movimiento y bueno, eso, sí. Te he vivido muy intensamente, sí, estamos hablando antes de la entrevista de todos los viajes, de tu amor por viajar, descubrir, ya no solo profesionalmente, sino por interés personal, ¿con qué te quedas que te haya servido para ser feliz hoy? ¡Ah! Con la búsqueda, esta, como este impulso en mí de buscar, de búsqueda de comprensión, búsqueda de sentido a lo que se mueve en mí, ¿no? Y busca también de comprensión de qué es lo que nos mueve a los seres humanos, qué es lo que nos, ¿cuál es nuestra alma? ¿qué es lo que, también por qué somos, cómo somos, qué trayectoria hemos tenido, no sé, hay tanto que esa, que por descubrir, por aprender, que eso me ha mantenido en movimiento, y, y luego también otra, otra cosa ha sido intentar aliviar, o sea, la fricción en mí, o sea, también, digamos que el dolor ha sido también un, un aliado de, de esto, del bienestar, y del aprendizaje, fricción de, 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 como ser humano a fricción como, como la inherente en el ser humano, bueno, y la personal, sí, la personal, bueno, todos tenemos nuestra, claro, pero sí, es, bueno, claro, yo creo que uno de los mayores, ¿cómo diría? Yo creo que uno del dolor que compartimos pues yo creo que es, bueno, la humanidad, es de todos los seres que están como más, es, es la, la, la separación de lo, de la totalidad, ¿no? O sea, o como esa, esa vivencia de sentirse separado, de verdad, exacto. Entonces, bueno, la espiritualidad lo que hace es llevarnos a, precisamente, a experimentar la unidad. Entonces, bueno, pues este tipo de, de caminos, yo creo que todos conducen a eso, a lo que son las prácticas espirituales, ¿no? Tradiciones, sí, y luego, pues, también, conocer, sí, cuáles son mis heridas, sí, porque las heridas nos marcan muchísimo, y también todo lo que es el carácter, ¿no? De los últimos, qué sé, siete, ocho, ocho años he estado adentrándome en la exploración del carácter, del ego, de las heridas, todo esto, que también me parece fundamental. ¿Y qué has descubierto ahí que puedas compartir con nosotros? Pues que la herida es la puerta del, es la puerta del, de la naturaleza amorosa, del ser humano, y que, aunque, bueno, pues que, hay que ir como, ¿no? Atravesando ciertas capas de, pues eso, de construcción del carácter que precisamente se construye para eso, para proteger esa herida y para ayudarnos a sobrevivir y que son, pues, modos de ser y de estar y de hacer inconscientes. Entonces, bueno, pues el, ay, el conocer esto, el tocar esto, el descubrirte en todas estas, ¿no? mecanismos y decir, y luego, poder adentrarte y sentir la herida, pues es también, es ahí donde la bioenergética integrativa entra en juego. ¿Podrías elaborar o contarnos un poco más sobre ello? Pues, es este mapa, ¿no? De cómo, a partir de la herida, se va construyendo, se van construyendo capas, pues, que, capas que se manifiestan corporalmente a través de las corazas, corazas musculares y que corresponden también a, pues, a, a corazas psicoemocionales, ¿no? Que generan tendencias, ¿no? Tendencias, eh, bueno, de pensamiento, tendencias emocionales y que son inconscientes. Entonces, pues, el trabajar con el cuerpo, toda esa coraza, trabajar con el cuerpo, liberar esas corazas, lo que va haciendo es abrir conciencia de todas esas tendencias inconscientes. ¿Es ahí también donde entra el juego el movimiento consciente? ¿El movimiento consciente? ¿O es una herramienta para o...? Sí, lo que pasa es que el movimiento consciente también, o sea, ayuda muchísimo. De hecho, lo que hace es, eh, sí, te va disolviendo estas corazas. Lo que pasa es que no se queda, o sea, te lleva casi, no te voy a decir inmediatamente, pero te lleva a un estado más allá del ego. O sea, te lleva a experimentar lo que es tu ser más espontáneo, tu esencia. Es como, atraviesa, o sea, el movimiento lo que hace es disolver esa, esas, esos personajes o esos modos de estar. Los personajes y las tendencias tienen un modo de estar, una construcción física, un modo de moverse, ¿no? Entonces, de todo, de gesticular, de todo es el movimiento consciente lo que hace y este movimiento creativo que sigue el impulso interno, que sigue lo que, sí, sí, lo que se va moviendo por dentro y lo que te pide el cuerpo también. Aprendes a escuchar esto, ¿no? A través de la... A dejar menos la mente, ¿no? Sí, a estar presente en el cuerpo, o sea, al estar, al llevar la atención al cuerpo, la mente se calma y entra en un estado de receptividad y ahí es donde se adentra uno en ese estado meditativo en el que, bueno, la información fluye, ¿no? Incluso, bueno, incluso no, en movimiento, ¿no? En movimiento, sí, y te vacías de cargas energéticas, emocionales y también mentales, sobre todo, como todo es energía, el tema es que en nuestra... Bueno, el momento que atravesamos estamos mucho en la cabeza. Muchísimo. Sí. Y poco en el cuerpo. Porque, bueno, como la realidad que hemos creado nos demanda estar mucho ahí en la cabeza. Entonces, si no hay una, digamos, una conciencia y se intenta establecer un equilibrio, pues, la gran cantidad de nuestra energía se va al pensamiento y a los procesos psíquicos, ¿no? De... Y entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo está conectado con la realidad, con el aquí, ahora, con la vida. por eso, mucha gente se siente desanargetizada. Bueno, en la actualidad yo veo que estoy agotado, es que estoy agotada, es esto es... Yo creo porque... porque no estamos habitando el cuerpo, el cuerpo es que es vida, es la vida. Entonces, por eso, las prácticas de movimiento consciente, las prácticas estas corporales, conciencia corporal, son muy importantes hoy en día, porque lo que hacen es equilibrar, contrarrestar toda esa tendencia a estar aquí en la cabeza y bajar al cuerpo y... permitir que la energía fluya, la energía del cuerpo. Quien dice la energía del cuerpo también son las emociones, porque están en él y todo, lo demás. Y hay alguna forma... O sea, ¿cómo las personas que todavía no entienden esto pueden empezar a ver sus efectos o practicarlo de una forma más... ¿cómo puedo empezar con esto? Pues ahí... Bueno, hay varias prácticas de este tipo que están ahora mismo adquiriendo mucho auge. Bueno, cinco ritmos, ya hay una comunidad en España, somos una comunidad de profes, en diferentes localidades y luego también muchos de nosotros estamos haciendo sesiones online. Entonces, pues también lo pueden hacer desde casa. Yo doy dos veces a la semana, martes y jueves y bueno, pues es una manera de mantenerse para mí también, para mí, de bailar regularmente, porque lo que hace es el movimiento, como te decía, te saca de esas tendencias neuróticas, te trae el aquí y ahora, te introduce inmediatamente en un estado más fluido, más espontáneo de ser. O sea, tu ser creativo y espontáneo. Estás más ahí. Lo que pasa es que, claro, la cabra tira el monte, como digo siempre, eso es lo que se ha construido durante tanto tiempo, vuelve otra vez, boom, a solidificarse, a volverse más rígido. Entonces, pues por eso es importante, como toda práctica, realizarla constantemente porque ahí es donde se ven los efectos y los frutos. ¿Y cuál dirás tú que sería una práctica, una práctica? Estamos riéndonos porque Elena, de vez en cuando, pone el pelo delante del micro y yo digo, no, Elena, y ella se ríe y me dice, estamos aquí de calzóndeo los dos. ¿Qué podría ser una buena práctica para las personas que están escuchando esta entrevista? Práctica sana de movimiento, de baile, de conectar con su cuerpo, ¿cuál es tu recomendación? ¿Cuál, una práctica sana? Sí, o ¿cuál sería tu recomendación para movernos? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántos minutos? ¿Qué hacer? Hombre, lo suyo sería todos los días mejor que mejor. Bailar, removerse. media hora, media hora, pues si no puedes, 15 minutos, pero levantarte por la mañana. Yo, por ejemplo, hago mucho una práctica que le llamo, bueno, le llaman, es así, lo creo que Gabriel, pero es la meditación de las partes del cuerpo y es empezar a llevar el movimiento a diferentes partes del cuerpo, la atención y el movimiento, darle, pues desde los pies, las caderas, la espalda, los hombros, los codos, las manos y la cabeza y eso es una meditación. Entonces llega un momento que te das cuenta que todo tu cuerpo está ya despierto y fluyendo, la energía está fluyendo, estás presente, es una forma ideal de iniciar el día. Movimiento, claro, y ir respirando por la nariz. o sea, movimiento y respiración, siempre se tiene en cuenta esto. Por nariz, 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 boca. Pues nariz, boca, porque con el movimiento ya, ok. Sí, sí, es, entonces, requiere respirar y de hecho, los efectos que se producen en la práctica, por ejemplo, los cinco ritmos que tenemos, se llama cinco ritmos porque hay cinco, Sí, eso te iba a explicar, pero no, no, por favor. Vale, cinco pautas de movimiento que están, se manifiestan en todo, en cómo se mueve la vida. Entonces, y a ello, pues van asociados unos ritmos, ritmos musicales, porque, pues también la música es energía auditiva. Entonces, en el ritmo del caos, que es uno de los ritmos que tenemos, vaya, se me ha olvidado lo que iba a decir, que estaba relacionado Estabas hablando con, estabas explicando que eran los cinco ritmos. Esto es el caos, ¿ves? Perfecto. Ya me saca. Yo estoy ahí, yo estoy ahí cómodo. Estabas hablando de cinco ritmos y estabas describiéndolos. Sí, pero antes, justo iba a hablar del caos, pero no sé por qué. Bueno. no pasa nada. Vale. Podemos resetear todas las peces que quedamos. Pues entonces, los cinco ritmos. Tenemos el fluido, el estacato, el caos, lírico y quietud. Fluido es conectar con la tierra, enraizarse, sentir el peso del cuerpo y moverse con la conciencia del sostén de la tierra. entonces los pies, llevar la atención a los pies y ahí, moverse desde ahí. Luego el estacato vendría a ser, bueno, es, es, ya la atención se desplaza más a la zona central del cuerpo, caderas, pecho, que a nosotros le llamamos el corazón del cuerpo. Ahí está la energía del fuego, la líbido, ¿no? Esa energía de acción que tenemos. Entonces, al movilizar esta parte, pues, te activa, te revitaliza. Entonces, pues, movimientos aquí, ¿no? luego el caos, el caos tiene que ver con soltar el control y buscar movimientos, es salirse de la estructura, el disrupt, salirse de la estructura, es como, sí, moverse de forma diferente y sobre todo soltar el control de la mente sobre el cuerpo. Entonces, veremos que los ritmos son, pues, por ejemplo, de los tambores, cambiando de estructura y esto ayuda a conectar con nuestra parte creativa y a también a soltar esto, como decía, el control y a a disolver también esas estructuras rígidas del ego. Sí, entonces, te lleva a un estado boom, te conduce el caos a un estado expandido de conciencia que es el lírico y el lírico, bueno, el lírico es eso, una apertura, también cuerpo, emociones, el corazón, es que me he tocado el micro que he dicho corazón, pum, pum, y la cabeza están, o sea, lo mental, lo corporal y lo emocional están bailando juntos, unidos, en la experiencia, entonces, ahí vendría a ser la dimensión del alma, que es el lírico, la unidad, ¿no? Y desde ahí también se percibe como una, se siente como que todo está interrelacionado, es que lo sientes, lo ves, dices, es increíble, ya esa ilusión de separación empieza, ya se va disolviendo, entonces, pues por eso es un estado expansivo y, y bueno, aquí los movimientos naturalmente es como más livianos, la sensación cuando una persona está expandida, es así como si caminara por encima, es como del suelo, ¿no? Tú a nivel personal, ¿qué has aprendido con los cinco ritmos y qué cambio has supuesto en tu vida, esta práctica? Uf, es que todo, primero, un mapa para conocer, o sea, un mapa directo, por ejemplo, del cuerpo al espíritu, ¿sí? La experiencia espiritual, sí, ¿qué más? Bueno, el conectar con mi, con mi ser auténtico y genuino, volver a casa, cada vez que bailo vuelvo a casa, tener también un apoyo, un recurso para, bueno, realinearme, recolocarme, armonizarme, también ha sido un vehículo para conocer a gente maravillosa, a lo largo de todos los años que voy llevando esta práctica aquí y allá. ¿cuál es, cuál dirías que han sido los, qué es lo que más te ha sorprendido de ver el método o esta práctica en otros, ¿no? A los que tú has, sí, a los que tú has enseñado, a los que tú has guiado, a los que tú has facilitado. Pues ahora mismo, por ejemplo, algo que me está llamando, o sea, que, 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 bueno, es que me conmueve, es como llegar a una persona completamente, bueno, pues inhibida, porque claro, también le da vergüenza lo del tema de la primera vez que viene y luego también hay personas que están más predispuestas a la aventura y otras que no, a la aventura, al movimiento. Entonces, ver a una persona así a después de unas horas verla completamente liberada, con una energía y un poder y una conexión con su corazón y, y con, y dándose cuenta de, de muchas cosas. Guau. Y desplegando una belleza que es, y luego también, o sea, la capacidad de, de conectar con la sabiduría interna. Y luego, cuando, por ejemplo, porque esto se hace en grupo, cuando esa sabiduría interna se comparte, lo que se genera es una pasada. Es, es que últimamente estoy experimentando que, es como si estuviera, sí, que hay más, más expansión, o más, como te diría, hay, y se llega como más lejos en los, en grupo, a unos niveles de conciencia, es la experiencia que estoy teniendo y, me planteo si sería, porque eran grupos, no sé, que estaban, llevan ya tiempo haciendo trabajo, no, en los grupos con los que trabajo hay gente que a lo mejor lleva mucho tiempo haciendo trabajo personal y gente que no ha hecho nada de esto en su vida y sin embargo, es como, se accede a esa sabiduría interna a través del movimiento, pero también siento como que ahora hay despertar o que se accede más fácilmente a través de, no sé, a nivel colectivo, sí, bueno, no, no lo quería, o sea, llevarlo así a, esto es una teoría en base a lo que estoy experimentando ahora, que es que estoy, estoy, eso, fascinada con lo que he estado viendo. Los resultados, que, también, también es formadora de, o también das clases, ¿no?, sobre el mindfulness basado en la tradición budista, ¿qué aporta eso en tu día a día? Bueno, esto ahora, la verdad que lo estoy practicando menos. Ajá, ¿y qué aporta, o qué sientes que te ha aportado a lo que tú haces ahora? Bueno. Porque al final, los momentos que creamos son las experiencias que los definen, ¿no? Sí, sí. Y mucho de lo que tú das ahora es un compendio de todas las experiencias de tu vida. Bueno, yo tuve la gran fortuna de vivir en Luz Serena, estuve durante, ¿qué fueron? Cuatro o cinco años viviendo allí, pero más años yendo, viendo en la comunidad budista, ¿no?, de Luz Serena. y, bueno, aunque yo iba y venía porque daba mis cursos y, ¿no?, pero estando allí aprendiendo del maestro Dukushó y empapándome del Zen. Pues eso, el silencio. El maestro, bueno, de todo. es que ahí está todo en el silencio. La totalidad se accede a través del silencio. Entonces, bueno, pues a mí me ha aportado mucho esto el tomar contacto con el silencio interno y luego también encontrar esta otra vía de, que es más profunda aún porque ahonda, bueno, claro, parte del silencio. Del silencio se genera toda esta práctica, ¿no?, del Zen. Los cinco ritmos lo que hacen es llevarnos a ese estado de silencio a través del movimiento. y acompañar o que haya una consecución de ese movimiento en silencio a la práctica del no movimiento, o sea, lo que es el estado de no movimiento, bueno, pues es, o sea, con pasar las dos, ¿no? El movimiento y el no movimiento, ¿no? El no movimiento. Muy interesante eso que dices. Docuso, me acuerdo que, bueno, pues tiene, ha traducido de Dogen, a ver si recuerdo bien, era como en el movimiento, o sea, hay, en el silencio hay movimiento y en el movimiento hay silencio, ¿no? 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 entonces es como lo uno y lo otro bailan y yo creo trabajar con esto es con estas dos. ahora yo voy a crear mi propia práctica, de hecho, yo estoy ahí en ello. meditación. Sí, no sé, esto, bueno, el título me parece bueno, pero estoy viéndole si le doy, porque también quiero incorporar lo que son bueno, mis experiencias en las prácticas de psicoterapia, ¿no? el trabajo con la bioenergética y bueno, pues ahí esto, la unión de todas estas y también algo de chamarismo y de comunión con la naturaleza, porque eso me parece que es, o sea, a mí ha sido la vía que me ha llevado. La gente, también para los oyentes que cuando escucháis la palabra chamarismo siempre os imagináis personas tomando ayahuasca, no necesariamente siempre, no seáis tan sucios, no necesariamente es broma o no, no siempre tiene que ver con, no siempre, casi nunca en realidad tiene que ver con plantas maestras, en realidad son una serie de prácticas que tribus han iniciado, han utilizado durante milenios para iniciar, para acompasar, para sanar, pues lo que hoy se utiliza en terapias reconocidas, pues esas vienen en esencia del chamanismo, ¿verdad? Totalmente, los cinco ritmos tienen mucho, sí, del chamanismo y, y bueno, muchas otras prácticas, yo creo que todo lo que es la meditación también proviene del chamanismo, de sus orígenes, el yoga también viene de, o sea, el chamanismo se entiende como el aprendizaje directo desde la naturaleza, de la experiencia de, porque el chamán viene de shamaná que significa hombre del bosque, es todo la conexión con la naturaleza, ¿verdad? eso es. ¿Qué es lo más, qué te ha enseñado la naturaleza? Uff, ¿qué te ha enseñado? Sí, sí, bueno, a ser feliz, en ellas me siento feliz, sí, a experimentar esa unión, esa fusión, esa comunicación de la vida a través de ella, la vida se comunica a través de la naturaleza, también de la, bueno, las, la medicina, que podemos recoger de ella, ¿no? Pues es que es todo la naturaleza, a mí también lo que me ha despertado ha sido mi parte salvaje, la mujer salvaje, y esto para mí es, pues, una experiencia que a mí me ha cambiado la vida también, en el sentido que he pasado mucho tiempo en naturaleza, en, bueno, en las montañas, porque estuve en los Andes viviendo cinco años y también viajo a las selvas, pero muchas veces me he ido yo a la montaña con mi mochila y, a veces acompañada y algunas veces no. Esta comunión con la naturaleza, esta cosa de estar con los elementos ha sacado esa parte salvaje y es que me siento en mi salsa. ¿Y cómo defines esa parte salvaje? ¿Qué es para ti? ¿Qué cambió? Esa parte salvaje. Ajá. Sí. Pureza. Sí, espontaneidad, esta parte animal, ¿no? También de intuición, se despierta la intuición, las sensaciones, que viese el presente también, más plenamente y también esa parte como la fuerza. De poder, de seguridad. Sí, sí. Y claro, imagínate la combinación de, porque yo me fui a Latinoamérica después de finalizar mi periplo de modelo, o sea, con el encuentro de la mujer salvaje, fue como ¡Pum! Eso. Apaga y vámonos. Como decía muchas veces, la de hostias que me llevo. Pero bendita hostia. totalmente. O sea, no, no, digo de, claro, eso del ego que estaba tan así, tan... Momentos de desengaño, ¿no? Despertar. Sí, sí, totalmente. ¿Qué, qué, qué recuerdas de las grandes pasarelas que te haya ayudado a marcar la diferencia en tu vida? ¿Qué me ha ayudado a marcar la diferencia? Que haya supuesto algo de peso. En mi vida. Estados también que, que alcanzaba en movimiento. Es que cuando salía una pasarela, me metía en el personaje, me metía en la música y ahí experimentaba pues lo que mucha gente dice que es la zona, zona cero. Atletas y actores que experimentan esto de esta fusión, ¿no? Es como, o sea, más que fusión es que desapareces y te haces uno con, con el despliegue creativo y que va surgiendo en el momento, ¿no? Y a mí eso es que eran estados de tal potencia y, y además había algo que esto sí que es una parte que, que siento que había en mí siempre un deseo de transmitir algo, algo que llegara aquí del corazón. No sabía, esto lo tenía yo como muy en el movimiento, ¿no? Transmitir y también es como llegar a la gente y a veces, pues no sé, era a través del humor, de, me metían personajes un poco cómicos, ¿no? Y después me ponía la boca allí, pero a generar ese movimiento como... ¿Qué reacciones vivías en la gente cuando lo hacías? Pues la gente apreciaba, se reía o, sí, eso, y esa, esa comunicación también es maravillosa, yo entiendo que haya muchos músicos que salen a escena que luego mejor dejan esto o actores de teatro, esa comunicación con el público es que te produce tal subidón, es como, es una expansión tan grande, es una interrelación. Ellos y tú son, los convertís en uno, Sí, que es como, luego eso se echa de menos. Yo, por suerte, he tenido luego el... O sea, he canalizado esto del movimiento a través de lo que hago ahora y que trabajo con grupos también, experimento eso, ¿no? Pero sí que entiendo que haya gente que pueda vivir como un gran duelo que eso termine. ¿Qué necesitamos saber sobre el movimiento? Que el movimiento sobre todo consciente que posiblemente no sepamos. sobre el movimiento consciente. Que todo es movimiento. Todo absolutamente es movimiento. Está en movimiento. Nosotros estamos en constante movimiento. Que no hay nada estático. Sí es importante el movimiento. Pongo que, aunque algo parezca que está estático, no lo está. Lo único que no está... O sea, el movimiento es el vacío. Pero lo demás... Entonces, pues ser consciente... A ver, es el ser consciente de ese movimiento, del movimiento interno. Irse descubriendo en todas las... Por eso, como seres fluidos que somos. ¿Qué diferencias entonces en el... O sea, el movimiento es también meditación y quietud al mismo tiempo, ¿no? Puede ser. O sea, el movimiento es meditación y quietud, has dicho. Sí. El movimiento es meditación y quietud. El movimiento. Porque te iba a preguntar qué diferencia hay entre ambas en el movimiento. Entre... Meditación y quietud. Meditación y quietud. Claro. Me he quedado en vacío. Porque yo, por ejemplo... Eso es. Eso es. Eso es. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. O sea, perfecto, porque yo cuando he dicho me he quedado en vacío, lo he entendido. O al menos he querido entenderlo yo para no... para no hacerme un puzzle en la cabeza. Vamos, puede ser así, creo yo. Pero fíjate que todavía la pregunta me... Sí, sí. No es un koan, Puedes repetírmela porque es muy interesante lo que se da ahí. O sea, o sea, si el movimiento, El movimiento es meditación. Porque meditas. Es meditación si va acompañado de la atención. La atención, ok. Claro. Si tú estás siendo consciente del movimiento, entonces es meditación. En movimiento. Claro. ¿Y la quietud? La quietud. Ah, cuando te entregas y desapareces. Y desapareces. Entonces es la quietud de construcción, de ego. Sí. Sí, sí. Claro, entonces hay un elemento en el movimiento que es de abandono, ¿no? Y también... Al ridículo, a... Sí. Sí, sí, totalmente. Y además a través del movimiento que vas liberando, se va transformando lo denso en sutil y en conciencia. Entonces, todas esas cargas físicas, emocionales, se va transformando en conciencia. y llega un momento que lo que queda es ese silencio, es el silencio de la conciencia. Es como se ha destilado, se ha transformado la densidad en conciencia. Esto me lleva a, como decía, ¿no? Meditación, es interesante el concepto de meditar y estar quieto y al mismo tiempo sumarte a la acción. Y decía, o lo que me preguntaba es la meditación, ¿no? que leía que era una mezcla entre el mindfulness, una mezcla entre los cinco ritmos y una mezcla entre la actitud, si no me equivoco. Entonces, si podrías elaborar más sobre este programa que has creado. A ver, básicamente el ser consciente de, o intentar ser consciente de lo que se explica en cada momento. primero, a través del cuerpo. A través del cuerpo. El cuerpo no está a la aquí ahora. ¿No? Entonces, pues tomar conciencia de esto, de dónde estoy, cómo me siento, qué postura tengo, porque no es igual la postura. Así hacia adelante una postura. Es que ya la experiencia es completamente diferente y tu percepción de la realidad también. nos da igual la postura y dicen que importa mucho. Incluso si tu postura está así. Ahora yo veo que por todo el trabajo que hacemos con los dispositivos es, hay mucha tendencia a esto. Y esto ya también está condicionando. O sea, el cuerpo muestra cuál es el baile interno, cuáles son las tendencias. Entonces, a través del cuerpo, esta conciencia del cuerpo pues nos ayuda a encontrar un equilibrio. Y también al ser consciente uno del cuerpo también es más fácil percibir los movimientos emocionales que se están dando. y pues eso también es básico, ¿no? En el mindfulness ser consciente de tus emociones. En el mindfulness y en la vida. Esto es de que puedas soltar, ¿no? Con más facilidad. Sí, que no, a ver, sobre todo es gestionarlas, acogerlas, gestionarlas, aprender de ellas, que para eso están las emociones. Maestros, ¿eh? Claro. Y para que nos pongan en emoción quiere decir movimiento, ¿eh? Moción. Te ponen en movimiento. Entonces, bueno, pues ahí es son muy valiosas. ¿Y qué pasa si no vivimos las emociones? Yo he experimentado esto porque tengo una tendencia a ser muy mental y a como no lo he hecho conscientemente, pero como mi universo emocional como reprimir esa dimensión o como no tener tan fácil acceso. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que esas emociones cuando no se cuando no se experimentan, cuando no se es consciente de ellas o no mucho, ¿qué pasa? Se van a no nos permiten experimentar luego estados de no voy a decir bueno, de bienestar. de porque están ahí pulsando. De gracia, de claridad, de disfrutar. pulsando contenidas y bueno, pues es muy importante que las emociones fluyan mucho. Dejarlas a ti. Por ejemplo, el estado de compasión, lo que es un estado compasivo, es un estado en el que tú puedes acoger todas las emociones. las acoges en ti y puedes sentirlas en el otro también. Pero es que además hay una fluidez porque es que si no es imposible. Si tú estás reprimiendo o rechazando una emoción es difícil luego poder acoger esa emoción en otro, ¿no? Acoger esa emoción del otro, quiero decir. ¿Cómo hablando de emociones y luego también hablas de la felicidad, ¿cómo has reinventado ese trinomio que como tú bien decías también en tu biografía ese trinomio engañino de la felicidad que es éxito, dinero y reconocimiento? Porque era un poco lo que te desencantó en ese momento también. Sí, sí. ¿Cómo cómo ha cambiado ese trinomio al que ahora experimentas? ¿O es la base del... El nuevo trinomio, el trinomio. No sé si es trinomio pero que ha cambiado de éxito, reconocimiento y dinero a... Antes era una felicidad infeliz y ahora es una felicidad como decías también más plena, ¿no? Bueno, sé si... Es que la palabra felicidad... Sí, sí. Es una palabra muy... Que es como... Al final supone como una carga tener que ser feliz. Es como... Pues mira, si es feliz hay, por lo menos yo, hay momentos en los que me siento muy feliz y plena y hay momentos que me siento fatal. O sea, es como... Eso... Hay... Es que es una fluctuación. Somos... Hay momentos... Pues yo que sé lo que estamos viviendo es que no puede no afectarte. O sea, quiero decir, hay un... Luego tienes tus mecanismos y tus recursos para encontrar un estado más calma, más abierto, compasivo, amoroso, pero es cierto que hay... Bueno, pues que hay... Que hay... Perdón, fluctuaciones. Y entonces... Eh... ¿Cómo diría? Para mí... Ah... Aceptar lo que hay, o sea, vivir el presente. Es... Eh... Aprender de ello. Conocerse, ahondar en ese... Yo creo que es... Es fundamental el... El autoconocimiento. Primero para liberarse de lo que uno no es. De lo que le han inculcado, de lo que... Y para encontrarse con el... El ser auténtico y ahí hay mucha maravilla. Entonces, ese sí es un estado, esa conexión con esa parte que... 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 Bueno, que tenemos todos. Pues eso es... Eso es lo que te da más... Ah... ¿Cómo diría? Desde esperanza en momentos difíciles hasta... Uff... Vivencias extáticas y de... Y de gozo interno enorme y de... Y de sentido también. Sentido, porque... Sí. ¿Tú crees que... Que en el camino de autoconocimiento uno se llega a conocer a sí mismo? Ay... Yo creo... Bueno, se llega a desconocer a sí mismo. Es que... Y se encuentra con... Pues con esa parte misteriosa y... Pero que se siente muy... Muy... O sea, como una dimensión misteriosa de... De... De sí, pero que... Que se siente muy... Muy real y muy... Eso... Muy... Muy auténtica y muy... ¿Cómo diría? Muy en casa se siente... ¿Tienes algún... Algunos... 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 Principios sagrados o creencias intocables o reglas de vida por las cuales vivas que te gustaría compartir con nosotros? Ah... Pues decir, no. Seguimos. Valores intocables. A ver... Valores... Sí, valores, creencias, principios... Sí, sí. Uff... Bueno... Eh... Estaba ahondando en eso estos días y... Algo de lo que me ha movido siempre es como... Eh... Ha sido esta sensación de... De... Eh... Querer contribuir a... Al bienestar de... de la vida de la vida de la vida me refiero a los seres que habitamos, ¿no? Eh... y en mi caso bueno, pues trabajo con personas pero hay hay otras personas que trabajan con plantas. sí. Y... bueno, pues eso, ¿no? Es... Vamos a pasar a la ronda de preguntas de favoro rápido. Ok. que son... Pues mira, yo tengo la cabeza un poquito. ¿Eh? Sí. Sí. Perfecto. Estas son... Sí, no, sí, no, ahora, sí, ahora, rojo, amarillo, izquierda, derecha, ¿eh? El primer libro que más te... El primer libro que te maravilló. Qué cabrón y esto te fue rápido, ¿eh? Vida después de... Vida después de la muerte. Sí. Fue el primer libro que leí, ¿eh? Con diez años. Ya era rarita yo, sí. Guau. Diez años. Sí. Tu carrera en un titular. ¿Mi carrera cuál? Porque he tenido varias. Te dejo elegir. Te dejo elegir. Meteorito. Meteorito. Esa es de puta madre. ¿Cuál es tu kriptonita? Buf. Mi kriptonita. El baile. Sí. Antes de morir, estas son las tres cosas que tengo que hacer. Uf. Amar. Amar sin parar. Sí. Soltar. Soltar. Soltar todo. Todo. Sí. y reunir a mis seres queridos o estar con ellos antes de dar el salto. ¿Cuál es el éxito? ¿Cuál es el éxito más costoso de tu vida? ¿Costoso? El éxito que más caro te ha salido. Yo creo que sí, el de la moda. Sí, sí. ¿Qué es éxito para ti? Éxito. Éxito. Ser fiel a mí misma. ¿Qué es aquello de lo que primero te das cuenta de alguien justo al conocerle? Lo que vibra en él. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo te das cuenta? Pues es algo que me llega. Es que cuando estás en... Cuando desarrolló la conciencia corporal se perciben. ¿Y lo percibes en el cuerpo o cómo se mueve? Es lo que emana. Es una vibra. Qué interesante. Se siente. Eso los africanos lo sienten también. Estos tíos... ¿Cuál es el...? Yo lo sé porque nosotros tenemos una escuela, una ONG en los barrios marginales de Langa en Sudáfrica que se llama Bridges for Music a través de la... Si alguna vez te apetece venir de allí y contribuir... Ahora luego... Se llama... Está en Langa en los barrios marginales de Cape Town y la verdad que está todo en base a la música como vehículo canalizador del cambio. Estás invitada. Creo que serías allí. Estarías en tu casa. Vamos. ¿Cuál es el mejor... ¿Cuál es el mejor consejo en tu carrera profesional que has recibido? El de mi maestra. Gabriel, no entiendo nada de todo esto. Terminaba justo la formación y me dice perfecto. Ese es el lugar perfecto para enseñar. No saber nada. No saber nada. Mentalidad cinturón blanco le llamo yo. ¿Verdad? ¿Cuál es el cumplido más bonito que has recibido? Ay, es difícil. Ahora he recibido unos guantos. Eres una samurái. Eres una samurái. Guau. Sí. Muy en el presente. La esencia. Ajá. ¿Cuál es la cosa más friki que te has comido? No he comido cosas tan raras. Las he comido. A ver. ¿Qué fue iguana? Sí, una iguana. Ah. Sí. ¿Y cuál es? Bueno, hormigas también me he comido porque no, pero vamos, me clavas así con la comida. ¿Y cuál es el hábito más raro que crees que posees? Uff. El de desordenar todo cuando trabajo. O el de el no preocuparme por el orden. sí. Una memoria, tu memoria preferida de cuando eras de entre 10 y, de entre 8 y 10 años o de entre 5 y 10 años o de tu niñez. Ah, ir al campo con mi abuelo a pescar. ¿Qué es aquello que es aquello con lo que no resuenas? Con el engaño, con la manipulación, con la manipulación de las conciencias. Eso. en una escala del 1 al 10, ¿cómo de buena eres lidiando con la muerte? Pues es que como todavía no me he visto ahí, yo creo que no, o sea, diría que no no la temo tanto, pero hay que verse ahí, hay que verse. Claro, ¿5? ¿Eh? ¿Intermedio? Pues que sería interrogación. Vale, dejamos la interrogación, me cuadra, me cuadra. ¿Cuál es tu mejor atributo? La versatilidad, bueno, es que ya he dicho, adaptabilidad. ¿Una habilidad que todo el mundo deba poseer y desarrollar y potenciar? La suya propia. Si le dijeras, si pudieras decirle una sola cosa a Dios, Buda, Shiva, quien fuera que sea que nos escuchara o que estuviera ahí o al universo entero, para que te escuchara y actuara sobre ello, ¿qué le dirías? Para que actuara, sí, le diría, bueno, despierta, porque en realidad está dentro de cada uno de nosotros, o sea, esa conciencia, ¿no? Despierta y brilla. Cuéntame un secreto. Ay, pues entonces no sería secreto. ¿Hasta aquí sí? Hasta aquí, ya, pero no. A ver, secreto. No, los secretos, yo creo que, mmm, bueno, sí, te voy a contar uno, a ver, mmm, bueno, es que tampoco ya está en secreto, pero a ver, no sé, ahora me he quedado como en blanco, será que no me apetece compartirlo. Te la voy a plantear de otra manera, ¿qué deberíamos conocer sobre Elena Barquilla que no conocemos? ¿O qué no deberíamos conocer sobre Elena Barquilla? ¿Qué no deberíamos conocer? Es más interesante y todo. Vale, eso sí. que no deberíamos conocer. Es más importante que cuando se sale el fuego, madre mía. Ahora se apaga enseguida y... Sí, sí. Pero, sí. ¿Cuál es la peor cosa sobre ti? La peor cosa sobre mí? Ah. ¿O cuál es tu sombra? Dicho de otra forma. Han sido hasta ahora los miedos inconscientes que he tenido. Sí. ¿Ah? Han sido hasta ahora los miedos inconscientes. Bueno, es que son, eran inconscientes, para mí... Bueno, uno de ellos es el miedo a que me hagan daño, obviamente. Esa vulnerabilidad, ¿no? El miedo también a hacer daño. Se han sido como así unos miedos que... Ahora ya se están corriendo, pero me han fastidiado bastante. ¿Y cuál es... tu luz? ¡Ay! Es que, bueno, pues la de todos. Creo que eso está ahí. La conciencia, o sea... cuando estás en ese estado de conciencia que ves pues todo conectado, todo unido, todo uno... Ah. Sí... Si... si tuvieras ahora un mensaje en prime time, en todas las canadas, en todas las cadenas de televisión del mundo, ¿cuál sería tu mensaje en prime time? Primero soltar la televisión. Dejar la televisión. Después del mensaje suelta la televisión. La televisión. Total. Tenemos todo para construir, para vivir en el paraíso. Todo. o sea... Eh... Conecta. Conecta con los demás. Conecta con la naturaleza. Y... Y vamos a construir un mundo nuevo. Por supuesto tendría que haber mucho más. ¿No? Para... Es que yo creo que estamos ahí. O sea que verdaderamente... A ver, hay ahora mismo mucha oscuridad. Generando pues movimientos densos en el mundo. Pero también hay un despertar. Hay un despertar grande, grande, grande. Entonces, bueno, pues estamos ahí que... y tenemos mucha sabiduría y conocimientos y medios como para empezar a vivir una humanidad así con expansión de conciencia y con armonía y amor y... Es que... ¿Estamos ahí? Ahí estamos ahí. Sí. ¿Qué te gustaría... dónde te puede encontrar la gente que quiera saber más sobre ti y sobre tus programas sobre meditación sobre los cinco ritmos? En elenabarquilla.com y luego, bueno, pues tengo grupos en Facebook, o sea, un grupo en Facebook e... Instagram no me he metido pero ahora voy a... estás... Sí... Ah, bien, bien. Sí. En elenabarquilla.com Ajá. Perfecto. También dejaremos los libros y algunas cosas que he recomendado como también Gabriel Roth para que no sepa. Y por último, ¿hay algo más que desees añadir o que yo haya podido dejar en el tintero? Ehm... No, por mí no que ha sido un placer este baile. Tío, hay una frase que de hecho tengo tatuada aquí que se llama Life is a dance, ¿no? Pues sí. Para mí, la vida es un baile, ¿no? Nos ponen la música y a veces te ponen camela y quieres bailar Iron Maiden pero está camela, te toca camela. Sí. Y bueno, hay que bailar mientras la música suene, ¿no? Dicen eso. Eso es. Recuerdo que Alan Watts decía que el propósito de la música en sí mismo es bailar hasta que la música acabe, ¿no? Pues si fuera llegar hasta el final sería... Todos los compositores escribirían solo finales, ¿no? Así que baila mientras la música suene. Mmm... Elena, gracias por ayudarnos a bailar con la vida, a bailar con con lo que sea, lo que sea que somos. Eso en caso de que no sepamos o no nos demos cuenta de que somos el universo contrayéndose y expandiéndose continuamente todo el rato en un microcosmos. gracias por por ponerle ese movimiento a la vida y a este episodio muy, muy, muy positivo una mirada también siempre estamos tocando la mente siempre estamos tocando las emociones pero claro hay que olvidarnos que vivimos en un cuerpo como tú habéis dicho, ¿no? Habitamos un cuerpo me ha resonado mucho esa frase esa expresión esa expresión que has hecho así que solo nos queda la solo nos queda agradecerte tu tiempo tu trabajo tu arte tu tu dedicación y y que y que estés pasando por la vida para hacer que cuente que eso es importante muchísimas gracias a ti gracias a Elena Barquilla podéis encontrarla en elenabarquilla.com como ha dicho también tiene algunos grupos en Facebook que también si cuando comparta con nosotros la dirección los dejaremos recuerda que este podcast lo puedes escuchar en todos los en todos los servicios de Spotify Apple Podcast o bueno Apple Podcast Google si Books lo puedes escuchar en la página de Disrupt Everything que solo tienes que buscarlo en Google puedes escucharlo en una semana más tarde en el canal de YouTube esperamos que si te ha resonado nos cuentes que te ha parecido esta entrevista en las reseñas que puedes dejar dando en bueno principalmente en Apple Podcast o que dejes algún comentario que votes en en Spotify y aquí seguimos nosotros haciendo que las cosas sucedan bailando con lo que sea lo que venga como sea y cuando sea y viviendo de forma de que cuando la muerte venga por nosotros nos encuentre bien vivos ¿verdad? así es qué hermoso gracias 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 por escuchar Disrupt Everything Podcast Series con Isra García te esperamos en el próximo episodio puedes escucharnos en cualquier plataforma de podcast o en isragarcia.es barra podcast donde encontrarás entrevistas con Seth Godin Robin Sharma Wim Hof Kevin Kelly Stephen Kotlin Joseph Ahram y grandes estoicos modernos maestros Zen maestros Shaolin actores de Hollywood sabios del nuevo mundo y otros muchos disruptores además de los episodios a solas con Isra y el viaje continúa Adiós